Bueno, como terminamos con los enemigos Uy, tú están, muy bien Como terminamos con los enemigos de mi región Tenemos dos opciones O crear barco Además tenemos por aquí al verde Que tenía bastantes puntos O crear barcos O ya ponernos en modo aislacionista Y centrarnos en sacar algunas de las condiciones de victoria Y creo que voy a optar por esa segunda opción Aunque antes voy a probar a pegar l'est ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Va, tu ponte ahí, tu ponte Ahí aprovechando al alto Va, y esta Bueno, saberlo Vale Como voy a ir primero Vale, peor esto saca Vamos a ver que pasa Vamos a ver 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 Vamos pegando, no? Vamos a ver No, 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 no. No, 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 no. Ya sabemos lo que es el ataque en barrio. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y aquí tengo colores tantas. 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 ¡Suscríbete! 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 Tengo que ir a por esta derecha 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 Tengo que ir a por esta derecha